Hola, soy Berta Rojas y quiero darles la bienvenida al ciclo de conferencias Sonoridades Paraguayas, presentado por Yeporeká 2022. Es un inmenso honor para mí presentarles hoy a la profesora y doctora Gaya Macarán, quien es latinoamericanista y forma parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella es doctora en Humanidades y Ciencias de Literatura, habiendo realizado sus estudios en la Universidad de Varsovia, en Colonia. Sus líneas de investigación se centran en el Estado y los pueblos indígenas de Paraguay y Bolivia, además del nacionalismo, la autonomía y la emancipación social en América Latina. Con su conferencia titulada Nacionalismo Paraguayo y sus mitos, mestizaje, bilingüismo y la cuña guapa, Gaya nos presentará los principales mitos creados por el pensamiento y la historiografía nacionalista en el Paraguay y posteriormente los habrá de contrastar con aportes de la historia social paraguaya en un esfuerzo por buscar su desmitificación. Ella va a reflexionar sobre lo que es el nacionalismo en general y el nacionalismo paraguayo en particular, sobre la función del mito y la mitificación de la historia, presentando algunos ejemplos referentes a la construcción de la figura del mestizo paraguayo, el bilingüismo y la figura de la mujer paraguaya, analizándolos de manera crítica. Con esto, la investigadora busca la desnaturalización de las narrativas y los discursos nacionalistas para fomentar la reflexión constante acerca de él. Agradecemos de corazón la presencia de Gaya y su importante contribución al proyecto de Poreca. Muchísimas gracias. Que disfruten. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a ese ciclo de conferencias. Les quería presentar hoy el tema del nacionalismo, sobre todo el nacionalismo paraguayo, y sus mitos. Intentaremos hacer una pequeña deconstrucción de esos mitos y explicar para qué sirven y cómo se construyen. En este sentido, el objetivo de esa deconstrucción va a ser demostrar cómo se construye nuestro sentimiento de la nacionalidad paraguaya, qué significa la nación paraguaya, qué significa sentirse paraguayos y paraguayas. El interés es de indagar en la historia y ver por qué, para qué, y cómo se construyeron los mitos, y cómo nos influyen como sociedad en la actualidad. Los mitos pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden ser resignificados, y ese es también el objetivo de esa ponencia, para darnos cuenta qué podemos hacer con esos mitos que tenemos tan arraigados en nuestro ser nacional. Primero, habría que explicar qué es el nacionalismo en general. El nacionalismo sería entonces una ideología completamente moderna que acompaña la creación del Estado-Nación en el siglo XIX, y es una ideología que nos legitima y ayuda la construcción de la nación, la identidad nacional, y también los nuevos gobiernos, que serían los gobiernos republicanos y no monárquicos. Algunos van a llamar el nacionalismo incluso una religión secular, que sustituye la anterior creencia en el poder divino del monarca, ahora es el pueblo, el soberano, representado por su gobierno, pero igualmente se necesita una idea que construya la cohesión, que construya la identidad común. Para eso sirve el nacionalismo. Todos los nacionalismos en todos los lugares necesitan sus mitos. Es cómo leen la historia, cómo la quieren recordar, cómo la politizan, y no tal como fue, podemos decir. Por eso nos vamos a basar en esa conferencia de los aportes de tanto la antropología paraguaya como la historia social, que nos ayudarán a deconstruir, a desmitificar la historia. Sin embargo, ¿por qué se hace esa mitificación? Para, por ejemplo, explicarnos un origen común y crear ese origen común, que muchas veces va a contarnos una historia del inicio de un nuevo pueblo, una nueva raza, y con unas características específicas. En el caso de Paraguay, va a ser la famosa raza guaraní, que le va a dar el inicio a la nación paraguaya. Vamos a ver que el nacionalismo paraguayo tiene sus momentos específicos y su nacimiento, aunque los mitos se crean basándose en las historias anteriores. El mismo nacionalismo es sobre todo la generación 900, del inicio del siglo XX, en finales del XIX, inicios del siglo XX, que empieza a reflexionar sobre qué es el ser nacional, qué es esa nación paraguaya después del gran cataclismo y desastre que es la guerra de la Triple Alianza, la Guerra Aguazú. Entonces, es un momento muy característico de la historia, del contexto histórico paraguayo, cuando el desarrollo de ese nacionalismo se ve necesario. Sus antecedentes y referencias obligatorias, por supuesto, van a ser los gobiernos del doctor Francia y de los López, como sobre todo la guerra de la Triple Alianza. Así, la generación 900 va a ser crucial en la formación del discurso nacionalista y de los mitos nacionalistas en Paraguay. Va a ser una generación que reúne varios autores, cuyas obras y algunos de sus fragmentos vamos a revisar en esa conferencia. ¿Y cuál es el objetivo de esa nueva generación? Romper con el pasado, así llamado, legionario o liberal o impuesto, después de la guerra de la Triple Alianza. Aquí vamos a tener la famosa discusión entre Cecilio Báez y Juan de Olari, donde Báez representa ese viejo orden de la negación de lo paraguayo, del discurso sobre la barbarie e incluso la idiotez, el cretinismo de los paraguayos, mientras que Olari va a presentarnos justo ese nuevo discurso nacionalista donde se resalta los rasgos positivos de los paraguayos de su historia y también se recupera el legado del Mariscal López, por ejemplo. Sin embargo, el ideólogo más influyente ya en la segunda etapa de la formación del discurso nacionalista va a ser Juan Natalicio González Paredes. Juan Natalicio González va a tener también influencias desde México, estará en México en la UNAM, y se va a inspirar en lo que es la teoría del mestizaje de Vasconcelos, en México posrevolucionario. Entonces, esas influencias van a ser muy importantes en la formación de su propia visión de lo que sería el mestizo paraguay. Lo vamos a ver en la continuación. Algunas de sus obras importantes que vamos a revisar aquí va a ser El Paraguay Eterno, del año 1935, Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya, de 38, Ideología Guarañí, del 58, entonces vemos también el periodo de tiempo, cuando sus obras tienen influencia, y por supuesto, Natalicio González va a influir en lo que es la ideología colorada del Partido Colorado, o incluso legitimar después al régimen de Strózner. Entonces, es muy importante hacer también ese vínculo entre el nacionalismo y el Partido Colorado. Vamos a ver que si a la siguiente etapa de la construcción de la ideología nacionalista paraguaya, ya desde los gobiernos, no solo desde corrientes de los intelectuales, es después de la Guerra del Chaco. Entonces, la influencia también de ese evento histórico, la Revolución del Febrero, y los gobiernos militares del 36 a 47, vamos a tener entonces un nuevo enfoque sobre lo que es el discurso nacionalista. Y posteriormente, como ya lo mencioné, vinculado con el Partido Colorado, vamos a hablar del nacionalismo en la época de Strózner, durante su larga dictadura del 54 al 89, donde sobre todo se va a resaltar esa figura del buen dictador, del carayguazú, comparándose Strózner con el doctor Francia y con los López. Y actualmente podemos decir que el nacionalismo paraguayo ya no va acompañado por políticas específicas en cuanto a la economía o cierto proteccionismo económico del campo, pero sí se basa en los mismos mitos y políticamente los partidos políticos, tanto el Colorado como el Liberal, como otros, incluso de la así llamada izquierda, van a basarse en cierto acuerdo nacionalista en cuanto a cómo se habla del mestizo paraguayo, cómo se habla también de la mujer paraguaya. Y esos mitos nacionalistas son muchos, por supuesto. Por cuestión de tiempo me voy a concentrar solo en algunos. Es el mito del mestizaje y de la raza guaraní es el mito fundante de lo que quiere ser la nación paraguaya. Y aquí entra el mito de origen, de alianza y conquista amorosa, que vamos a explicar. Ese mito justo del mestizo paraguayo sui generis. Vamos a encontrar los mitos sobre Carayguazú, el etos del buen dictador, que aquí no vamos a desarrollar, muchos mitos que se crean acerca de la historia de la Guerra Guazú y del mismo Mariscal López, y el papel de las mujeres, por supuesto, en esa guerra. Vamos a tener también el mito de Cuñahuapa, que aquí intentaremos en poco tiempo desarrollar, sobre el carácter excepcional de la mujer paraguaya en cuanto a su sacrificio por la patria y por la nación. Y también el mito del bilingüismo, en el sentido de que la nación, el mestizo paraguayo, es bilingüe, habla guaraní y habla el español. Ese mito, por ejemplo, con ese mito discute Meliá cuando dice que, y por qué no decir que los paraguayos son más bien unilingües en guaraní. La predominancia del guaraní sobre el castellano sería la deconstrucción de ese mito. Por supuesto, lo podemos complejizar con lo que pasa actualmente con las migraciones, con la desguaranización de la sociedad, que va acompañada por la desluralización también del país. Pero entre estos muchos mitos, entonces, concentrémonos en lo que es el mito de la raza, de la nación mestiza, que empieza con ese mito de origen de conquista amorosa y alianza hispano-guaraní, que seguramente lo conocen porque desde muy temprano, desde la escuela, nos enseñan que la conquista y la colonización de Paraguay es muy diferente frente a otros países de América Latina. Y esa diferencia justo consiste en que no se dio la conquista como tal, sino fue más bien una alianza, una alianza entre cuñados, entre los españoles y los guaraníes, y una alianza amorosa entre las mujeres guaraníes y los conquistadores. En ese sentido, el paraguayo sería fruto de una historia de amor, más bien que una historia de conquista. También se va a subrayar los intercambios culturales, tecnológicos, alimenticios, que se dieron entre esas dos civilizaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver el fragmento de lo que es el proceso y formación de la cultura paraguaya, de Natalicio de González, que nos habla de que no hubo tal choque entre los españoles y los guaraníes, incluso que los mismos guaraníes desde el primer instante de la conquista se esfuerzan por conseguir la alianza en contra de los incas o en contra de otras tribus enemigas. Y en el Paraguay eterno, Natalicio nos dice que el blanco no surgió en tierra paraguaya como el dominador violento y poderoso del indio, sino como su aliado, del que no le era dable desentenderse. Entonces, tenemos este inicio donde también Efraín Cardoso, uno de los historiadores más importantes de Paraguay, nos va a hablar de la colaboración activa en la empresa de la conquista. O sea, el guaraní colabora activamente en la empresa de su propia conquista y se presta pacíficamente al famoso experimento de las misiones jesuíticas, todo en armonía y paz. Lo mismo pasa con la fundación de la ciudad de Asunción donde los guaraníes colaboran con los españoles en la construcción en esa alianza entre cuñados. Y dice Efraín Cardoso, la fundación de esta ciudad fue más por vía de cuñadasgo que por la conquista. Y una parte importante de ese mito es por supuesto lo que yo podría llamar conquista amorosa. Es la mujer guaraní exaltada por los poetas. Aquí podemos ver el poema de Ignacio Pan en la mujer paraguaya donde él describe ese encuentro entre el conquistador español y la mujer guaraní como el encuentro amoroso. Primero se describe a la mujer guaraní como la más bella de todo el continente, incluso más bella de las europeas, diosa del bosque que ubica que ubica también a la mujer guaraní entre la naturaleza exuberante y a ese león de glorias tantas que es el conquistador que doblegó la cerviz le vio a sus plantas la reina de los bosques paraguayos. Entonces podemos decir que realmente quién conquista a quién es la mujer guaraní que conquistó al conquistador. Y así nace el atleta americano, el mestizo paraguayo. Podemos preguntarnos entonces el porqué de este tipo de discurso si sabemos, si revisamos fuentes históricas, que dicha conquista sí fue violenta y no tan armónica y son sólo unos momentos, unos pocos y cortos momentos de los tiempos de la conquista cuando existió dicha alianza y fue rota tempranamente. ¿Por qué el nacionalismo necesita ese tipo de mitificación? Porque es mucho más cómodo pensarse como fruto de una historia de amor y colaboración que como fruto de una historia de conquista, violencia y guerra. Y en ese sentido el mestizaje paraguayo sería diferente a otros mestizajes que surgen justo de esa historia difícil. entonces podemos encargarnos un poco de intentar basándonos en las fuentes en las crónicas antiguas y también trabajos actuales de Meliá de Barra Podcast de Telesca ver que realmente esa conquista sí fue violenta sí hubo muchísimos enfrentamientos entre los guaraníes los conquistadores si después hubo levantamientos y rebeldía de los mismos guaraníes que no querían prestarse ni a la construcción a la ciudad de Asunción ni a las ni a la guerra que tenían los conquistadores para extender su dominio y sobre todo si vemos si vemos las rancheadas así llamadas rancheadas que era la extracción violenta de las mujeres de los pueblos indios las mujeres guaraníes podemos negar deconstruir ese mito de alianza amorosa y de la conquista amorosa aquí podemos ver algunas citas tanto de las antiguas cartas de los gobernadores de algunas crónicas que nos describen esa relación de violencia y abuso de los conquistadores hacia las mujeres que incluso son tratadas como una mercancía más de intercambio de trueque o un objeto de conquista más que esas amadas esposas las que conquistan al conquistador y también se nos cuenta que las mujeres fueron las las que principalmente trabajaban en las haciendas aquí se dice por ejemplo mueren mujeres que mueren y revientan con las pesadas cargas entonces también la carga de la explotación colonial estaba encima de las mujeres se habla de madres que matan a sus hijos porque no las quieren no los quieren ver nacer en ese sistema de opresión y de violencia se habla de campos de concentración de mujeres guaraníes humanamente prostituidas físicamente violentadas gimiendo bajo el peso de trabajos forzados esa es la cita de una nación dos culturas entonces si revisamos los fragmentos podemos complejizar bastante ese mito entonces la conquista real fue una conquista también de sometimiento y de resistencia del pueblo guaraní a través de varios levantamientos así que podemos pasar entonces al mito del mestizaje ya sabemos cómo se presenta esa unión amorosa que da como fruto al mestizo y varios autores nos van a hablar del mestizo paraguayo como único en su especie que no es el mestizo cualquiera vamos a ver entonces en qué consiste ese sui generis lo que es lo único en el mestizo paraguayo lo único lo que lo hace único y excepcional sería que dejando de ser indio sigue siendo guaraní es una paradoja interesante que nos puede interesar en ese mestizaje paraguayo conserva entonces el espíritu original de lo guaraní ciertos rasgos pero su mestizaje lo blanquea también donde hereda las ventajas de la civilización europea ese es el discurso por supuesto de ese nacionalismo así dice Melia que según ese discurso paraguay sería el triunfo del espíritu colonial habiendo suprimido y superado el antagonismo de amo y esclavo de dominante y dominado otra vez el mito quiere diluir esas complejidades históricas para indicar que aquí no hay amos y esclavos dominados y dominantes sino que todos podemos ser hermanos dentro de esa nación y dentro del discurso del mestizaje entonces dentro de esa corriente del discurso sobre el mestizaje paraguayo vamos a tener dos fracciones una que podemos llamar la corriente blanqueadora que va a ser Manuel Domínguez Fulgencio Moreno que van a subrayar sobre todo el carácter blanco de ese mestizaje o sea a través del mestizaje empieza a predominar el legado tanto racial como cultural del padre así el mestizo paraguayo sería más blanco incluso que un blanco eso lo dice Manuel Domínguez en el alma de la raza cuando dice el mestizo no era el de otras partes aquel mestizo en la cruza fue haciendo blanco a su manera blanco sui generis en quien hay mucho de español bastante de lo indígena y algo que no se encuentra o no se ve ni en el uno ni en el otro y sigue Manuel Domínguez diciendo que la corriente de la mejor raza de Europa la más potente de su tiempo se confundió con la corriente de la mejor raza de América la más inteligente de su zona entrando en juego de afinidad electiva el poder estético el del amor que mejora a las razas en belleza salud e inteligencia y sigue este pueblo es blanco casi netamente blanco más blancos más altos más inteligentes más hospitalarios y menos sanguinarios que los otros bueno esos fragmentos primero nos hablan de un componente racial muy importante en cuanto a la construcción de ese mito aquí Domínguez se basa en las teorías racistas sobre las mejores razas las mejores cruzas y su braya sobre todo que lo blanco culturalmente y racialmente hablando predomina en Paraguay otra corriente va a ser la corriente guaranizante que la podíamos llamar que subraya más bien el legado de los guaraní en el mestizo paraguayo va a ser Natalicio González Efraín Cardoso y es la corriente que se impone de alguna manera al discurso nacionalista donde también se habla de un intercambio muy provechoso entre las dos culturas las dos razas sin embargo como dice Natalicio González en el Paraguay Eterno es el mestizo se está teniendo de color de la tierra autóctona entonces es América que comienza por conquistar al conquistador por eso es lo guaraní que empieza a predominar en esa mezcla por supuesto lo mejor de la raza guaraní así Natalicio González nos va a describir ese mestizo que hereda del indio ese genio inventivo observador también sabiduría en la agricultura en la guerra es el guerrero guaraní su sabiduría en cuanto a las hierbas medicinales etcétera y una inteligencia penetrante y por supuesto del padre va a heredar también la cultura europea la cultura española pero ese elemento guaraní va a predominar y va a ser más importante y eso lo demuestra por ejemplo la lengua guaraní que se impone como la predominante en ese paraguay que nace así el auténtico paraguayo según Natalicio González sería hijo del gran guaran el guaraní guerrero el antiguo el prototipo de una nueva raza guaraní y por ende la nación paraguaya sería la nación guaraní y la raza guaraní y por supuesto aquí nace esa famosa figura del agricultor soldado el penandí el campesino paraguayo que va a conservar esos elementos importantes de su legado guaraní incluyendo la lengua por supuesto y ese agricultor soldado según ese discurso ama la disciplina del patriotismo y gusta sacrificar la vida individual en aras de la vida colectiva eso también nos justifica un poco lo que va a ser la dictadura de Stroessner porque el paraguayo en su naturaleza tiene ese amor al patriotismo y a disciplina entonces vemos también por dónde van ese discurso esos mitos cuáles son sus objetivos podemos seguir con ejemplos de cómo se describe esa síntesis así se llama entre las dos culturas y las dos razas que dan como resultado ese bastago increíble único en su especie y fruto por supuesto de amor la del nacimiento del mestizo paraguayo es la desaparición del niño según ese discurso nace el mestizo y el indio guaraní automáticamente desaparece eso también es muy importante cómo construimos la identidad nacional paraguaya como donde lo indio lo guaraní se queda en la prehistoria de esa historia nacional atribuye a lo que es el mestizo paraguayo pero después ya desaparece no tiene importancia eso lo critica y desmiente Meliá cuando dice la corriente del agua que fue la sociedad guaraní ancha y diletada no ha sido trasvasada la historia paraguaya como si esta fuera hoy la única corriente en que todas las aguas tuvieran que venir confundidas y confusas que ese sería el imaginario del nacionalismo ya solo hay un río es el río del mestizo paraguayo y todas las demás influencias ya no existen se anulan por supuesto por supuesto otra vez la deconstrucción va a consistir en ver las fuentes y ver la historia los trabajos históricos que desmitifican primero este mestizaje pacífico segundo la desaparición del indio y así podemos por ejemplo ver tres formas sociohistóricas diferentes en las que se conserva hay una colonia la población guaraní así llamado indio montés que serían sería la población que se escapó del proceso de la colonización y prácticamente hasta el siglo XX hasta la segunda mitad del siglo XX vivió aislada ese proceso nacional de la formación del estado y nación paraguayos serían los indígenas actuales indio encomendado es por supuesto el guaraní conquistado y la guaraní en su mayoría reubicado en los pueblos indios en Tabas y que trabaja para los encomenderos indio reducido que sería el guaraní jesuítico de las misiones que son como esas tres formas como el indígena no desaparece no se mestiza simplemente sino allá allá está en esa historia paraguaya también tenemos algo que Ignacio Telesca llamó mestizaje aparente entonces migración y movimiento de los habitantes de los pueblos de indios fuera de los pueblos que se mezclan con la población de así llamados españoles libres y que realmente son campesinos mestizos que su cultura es tan guaranizada que no tienen ninguna barrera ningún problema con convivir y con mezclarse así culturalmente de eso dice Ignacio Telesca la sociedad circundante no desentona autígena no hay diferencias o brechas bajantes entre unos y otros y por eso es tan fácil confundirse hablan la misma lengua que es el guaraní practican el mismo estilo de vida entonces es muy fácil ese mestizaje ese pase de una categoría a otra sin vivir un mestizaje biológico por ejemplo y también si revisamos los censos varios censos de la época colonial vamos a ver que a veces la categoría español no tiene nada que ver con la categoría racial o de sangre blanca o de procedencia española sino que en Paraguay lo de español y indio más bien era una categoría que describía tu lugar en la jerarquía social lugar donde vivías en el pueblo de indios o en el campo y entonces no prueba la blanquitud por eso Domínguez cuando habla de los españoles y la blanquitud de los mestizos no toma en cuenta que no era una categoría racial sino una categoría digamos administrativa que no refleja realmente el porcentaje de sangre blanca también si tomamos en cuenta la historia de la esclavitud y la presencia de la población así llamada parda que va a ser la población negra y mulata en las plantaciones de hierba mate en Paraguay y también como servidumbre en la ciudad de Asunción se niega la famosa frase que el pigmento negro no es hombre en nuestra piel y tenemos que tomar en cuenta que en el mestizaje paraguayo vamos a tener una influencia importante de la población afro-paraguaya esos son trabajos sobre todo de Ignacio Telesca muy interesantes porque como sabemos en el discurso nacionalista ese aspecto prácticamente no se ve y vamos a ver también muchos mestizajes no solo ese mestizaje mitificado entre el conquistador y la diosa guaraní sino más bien mestizajes horizontales tanto entre los pardos los niños los mestizos hombres mujeres de diferentes lugares y direcciones que muchas veces van a tener como objetivo mejorar su situación social y económica su estatus social dentro de esa sociedad colonial y cuando se desaparece históricamente al indio de la historia social nacional paraguaya es con Carlos Antonio López y su decreto de 1848 que literalmente oficialmente desaparece los pueblos indios y desaparece al indio guaraní como categoría a partir de entonces los habitantes de los pueblos indios empiezan a ser paraguayos se los ciudadaniza a costa de nacionalizar todos sus bienes todas sus tierras y territorios entonces podemos decir que es una paradoja también que el indio guaraní se integra a la sociedad paraguaya se convierte en ese famoso mestizo paraguayo a costa de perder sus tierras su autonomía y su identidad y por supuesto en ese proceso de etnoformación paraguaya tenemos que mencionar la guerra de la triple alianza cuando la mayoría de la población paraguaya es aniquilada entonces lógicamente podemos pensar que ese mestizaje inicial mítico de los tiempos de la conquista y colonia ya no va a tener nada que ver con lo que empieza a hacer el mestizaje posterior de la guerra con bastante migración donde las mujeres paraguayas se juntan con hombres extranjeros hombres tanto brasileños como argentinos y esa etnogénesis entonces va a ser ya muy diferente a lo que nos cuenta el discurso nacionalista también podemos hablar del lugar del indígena después de la guerra de la triple alianza como se trata en ese caso el indígena sería algo muy externo a la nación paraguaya incluso las leyes tanto de la constitución de 1870 como después de los gobiernos militares ya de los años 30-40 van a considerar esa población como no paraguaya que habita fronteras del país y que puede ser problemática o peligrosa y más bien es sujeta de la nueva colonización en ese sentido donde es la iglesia católica la que tiene que cumplir ese rol de cristianización civilización y sumisión de esos pueblos por eso podemos citar aquí a Oleg que dice la sociedad paraguaya se desarrolló no negando sus raíces indígenas pero en el convencimiento de que el componente cultural indígena de la sociedad paraguaya constituía cuando más un remanente cultural una anécdota un dato etno-histórico de los primeros años de la conquista mientras que vemos que los pueblos indígenas en Paraguay siguen con su propia historia y con su propia historia también de relaciones con el estado paraguayo hasta hoy en día en los gobiernos de Stroessner en la dictadura de Stroessner la situación de los pueblos indígenas se vuelve a ser crítica podemos hablar de esa segunda conquista como dicen algunos cuando los proyectos de desarrollo de carreteras de represas nacionales de construcción de nuevas ciudades como la ciudad del este terminan en procesos de genocidio de etnocidio de invasión de territorios la esclavitud incluso y el trato inhumano de la población indígena eso podría complejizarnos también ese discurso sobre el mestizaje armónico y de una relación armónica con ese factor o elemento indígena en la formación nacional y hasta hoy en día realmente podemos decir que esa situación no cambia que la relación de la sociedad nacional que tanto presume de su raíz guaraní con las poblaciones actuales tanto guaraníes como de otras etnias indígenas es compleja es de rechazo muchas veces entonces me parece que esa historia actual nos puede complejizar bastante también esos mitos no solo la recuperación de la historia pasada sino de la situación actual frente a los pueblos indígenas ¿cuál es entonces ese elemento guaraní en nuestro mestizaje? en ese sentido resumiendo podemos hablar de una cierta paradoja del mestizaje paraguayo el paraguayo se considera a sí mismo depositario de la cultura guaraní mientras que rechaza al guaraní realmente existente lo que mencioné al hablar de la nación guaraní la cultura guaraní la lengua guaraní por supuesto se piensa en lo paraguayo mestizo y no en lo guaraní indígena con el que consiste una relación o denegación o bastante ambigua esta tendencia queda reflejada en cómo se define la cultura guaraní en mis entrevistas la mayoría de las personas contestaba que es la cultura paraguaya tradiciones y costumbres paraguayas símbolo de país descendencia y el origen del paraguayo es propia de paraguay identifica al paraguayo expresa sentimientos de la paraguayidad podemos decir y al mismo tiempo con ese orgullo de la lengua guaraní del origen guaraní y de las costumbres persiste el racismo y el desprecio hacia la población indígena como también discriminación hacia la misma lengua guaraní y los modos de vida campesinos donde existe lo que Meliá llamó diglosia donde las lenguas el guaraní y el castellano no que existen de manera horizontal igualitaria sino más bien existe una jerarquía bien marcada donde el castellano es la lengua del prestigio del avance social incluso una lengua del estado aunque oficialmente se reconoce el guaraní y el guaraní es una lengua más íntima más entre amigos y del campesinado y en el campo y ahora me gustaría subrayar cómo estos mitos se vinculan con el mito de la cuña guapa los mitos acerca del papel de la mujer que existen por supuesto muchas figuras míticas de lo que podría ser la mujer paraguaya a lo largo de la historia me concentraré en la cuña guapa la cuña guapa es el mito que se forma después de la guerra de la triple alianza y que subraya el papel abnegado y sacrificado que tuvieron las mujeres tanto en la guerra como después sobre todo en la reconstrucción de la posguerra en ese sentido muchos autores nos van a hablar del Paraguay como país de mujeres y de cierto sistema matriarcal incluso que refleja esa predominancia de las mujeres después de la guerra y de cómo se encargaron ellas de llevar adelante el destino nacional así lo podríamos decir es que resucitaron el país de las ceñizas y en ese sentido cuña guapa es una mujer que no teme ningún trabajo nunca rehúe el sacrificio y siempre hace frente a las exigencias de la supervivencia cotidiana al lado podríamos hablar de cuña valé mujer valiente una mujer autosuficiente que se entrega a la lucha diaria por su hogar su familia y la reconstrucción de su país sin tener ni desear el apoyo de nadie entonces cuña guapa es también la mujer muy solitaria en su lucha cotidiana tenemos algunas imágenes clásicas de esas heroínas de la patria y las mujeres paraguayas únicas otra vez en su especie y podemos decir que esa paraguaya única en su especie es el icono del patriotismo y dedicación a la patria incluso si revisamos cuando se celebra el día de la mujer paraguaya que esa fecha es el recuerdo del sacrificio de las joyas que dieron las mujeres paraguayas en apoyo de Mariscal López en apoyo de la guerra de la triple alianza en vez de 8 de marzo que es el día internacional de la mujer y de su lucha por la emancipación vemos que el esfuerzo del discurso nacionalista es enmarcar el tema de la mujer en la agenda patriótica y no tanto en la agenda de la lucha por los derechos me parece eso también muy significativo si vemos un fragmento del poema de Enriqueta Gómez Sánchez a la mujer paraguaya allá otra vez se destaca ese papel de heroína idea sacrificada durante la guerra y la reconstrucción y vamos a ver por ejemplo que dice todas las mujeres de la tierra por tu rara virtud la más gloriosa y esa frase la mujer paraguaya es la más gloriosa justo viene de ese tipo de discurso nadie ostenta tan inclita realeza entonces igual que el mestizo paraguayo sería el único y el más excelente de todos los tipos de mestizaje en América Latina la mujer paraguaya sería la más gloriosa la que ostenta esa realeza que tiene la frente aureolada casi como una santa entonces los versos de ese poema y de otros sobre la mujer paraguaya glorifican su papel de heroína y sacrificada también la santifican de alguna manera es una mujer única de escala global noble portadora de virtudes poco comunes entre otras mujeres y por eso tiene poco que ver con otras mujeres de otras naciones y sus luchas dicha imagen se sustenta en el papel histórico relatado por el poema lleno de sacrificio heroísmo y el amor por la patria la paraguaya sería entonces la portadora de una excepcionalidad positiva proyectada al mismo tiempo a toda la nación ¿por qué? porque para el discurso nacionalista la figura de mujer se proyecta hacia toda la nación es como el símbolo de lo nacional eso justificaría también ese establecimiento especial para el día de la mujer paraguaya en vez del 8 de marzo podemos rastrear y de hecho me di la tarea de rastrear ese tipo de discursos en la actualidad que permean tanto la prensa como incluso la misma publicidad de productos de mercancías y aquí podemos ver un fragmento de anuncio que además de toallas femeninas deis que resaltan ese heroísmo de la mujer paraguaya la mujer paraguaya es un símbolo nacional una heroína en nuestra historia y el pilar de cada hogar de nuestro país me parece eso como ese discurso tan elevado y tan rimbombante cuando solo queremos vender un producto femenino de higiene femenina muy exagerado pero deberíamos preguntarnos entonces ¿por qué la necesidad de discursos tan altisonantes incluso en ocasión de publicidad de productos tan triviales podemos decir ¿no? ¿de dónde viene esa necesidad social de adoptar discursos así sobre la mujer? ¿por qué la mitología nacionalista ha penetrado tanto el imaginario colectivo en Paraguay que ni siquiera sorprenden ese tipo de discursos ¿será que hablar de heroínas nos libra de un debate serio sobre la situación real de la mujer paraguaya? ¿intenta paliar su descontento evitar posibles reivindicaciones? son las preguntas que yo pongo a consideración también si vemos la famosa canción la letra famosa canción de Clementino Campos Cuñanguapa que son ejemplos de esa cultura popular que nos permea que se naturaliza allá encontramos la imagen terrorífica para mí de lo que es Cuñanguapa por supuesto Clementino Campos nos lo presenta como algo positivo es un homenaje del hombre enamorado a su mujer donde destaca sobre todo esos rasgos que los paraguayos presumen de la mujer paraguaya y que valoran en ella ¿por qué digo terrorífico? porque si vemos esos fragmentos donde se ve que esa mujer desde el amanecer trajina trabaja se mueve por la casa con una escoba está cocinando preparando el desayuno otra vez vuelve a cocinar tiene un montón de ropa que tiene que lavar además de todo ese trajinar diario casero necesita cumplir con las obligaciones de la alcoba lavar perfumar planchar las camisas de su amado se habla de sus laboriosas manos de su fatiga y aflicción de su hacendosa labor pero además tiene que cuidar su belleza y estar a disposición de las exigencias de amor de su pareja y por supuesto preparar el delicioso tereré ¿sí? hacendosa como eres mis tesoros cuidarás y mañana frente a Dios nuestras vidas se unirán en ese sentido es la la bella prometida que promete ser una buena esposa y cuidar también todo el prole del paraguayo hay que preguntarnos si ese tipo de discurso no ancla a la mujer en cierto papel de ama de casa pero también de ama de casa sacrificada laboriosa que no tiene descanso y que no tiene sueños propios si revisamos la palabra que aparece en ese tipo de discursos en la prensa en las canciones en los poemas y que es la palabra abnegación vemos que significa sacrificio renuncia a pasiones deseos o intereses propios a favor del prójimo hay que preguntarnos entonces si ese tipo de reconocimientos no sean perversos porque aunque no hay nada malo de demostrar gratitud por el trabajo y sacrificios diarios de la mujer obligarle a estos naturalizando su papel de sirvienta y convirtiendo la abnegación docilidad y renuncia de sí misma en atributos indispensables de la feminidad me parece sumamente nocivo así que termino esta deconstrucción del mito de cuña guapa con la pregunta ¿es la mujer paraguaya la cuña guapa por naturaleza o voluntad propia o es el sistema patriarcal paraguayo y sus discursos aparentemente delagadores los que le imponen este papel quieren ser cuña guapa cuña guapa y ya terminando podemos concluir que el objetivo central de ese discurso nacionalista que aquí presentamos es la construcción de la cohesión nacional y al mismo tiempo que se quiere construir la cohesión que es algo totalmente normal para el proyecto nacional de cualquier país aquí vemos también un esfuerzo por la pacificación de los ánimos críticos y divergentes que nieguen la visión simplista del pasado y del presente se niega también la problemática del conflicto la posible injusticia histórica frente a algunas poblaciones se niega el conflicto de clases y se niega la dominación masculina sobre las mujeres mientras que lo guaraní lo popular lo femenino son referencias obligatorias de ese discurso mítico al mismo tiempo resultan incómodas puesto que evidencian las relaciones de dominio tanto actuales como históricas eso explicaría el esfuerzo nacionalista por quitarle su potencial peligroso al petrificarlas con palabrería grandilocuente por eso ese discurso pomposo en vez de hablar de la complejidad histórica de la injusticia pasada y actual preferimos un discurso sobre lo amistoso lo armónico que somos como nación paraguaya hablar del guarano valiente en vez del indígena acosado por la agroindustria alabar a la raza mestiza para desaparecer al otro el que no sea mestizo por ejemplo exaltar el dulce cantar guaraní para promover la castellanización rendir homenajes a la heroica residenta la cuña guapa y mantener el patriarcado existe una dualidad evidente entre la realidad que viven los paraguayos y la imagen proyectada por el discurso nacionalista que evidencia muchas tensiones muchas tensiones sociales identitarias que todavía se consideran irresueltas muchas gracias los dejo con esas inquietudes preguntas dudas sobre la posibilidad de repensar y de construir los mitos nacionalistas y el discurso nacionalista de manera creativa y de manera que nos sirvan como sociedad para mejorar y para cambiar algunas relaciones de injusticia de dominio y de explotación que todavía existen muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video